Y los habitantes de una comunidad en La Libertad están perdiendo sus terrenos, esto debido a la crecida de un río cada invierno. Sumado a esto, los residentes también tienen que enfrentarse a la falta de escrituras de propiedad de sus lotes, esto a pesar que tienen décadas de haberlos cancelado. Tres metros de terreno ha perdido Simeón Salgado desde hace varios años por las crecidas del río El Jute en cada invierno. Él tiene 37 años de habitar en la lotificación Agua Escondida en La Libertad y teme que con las lluvias que se avecinan, siga perdiendo su propiedad. Cuando vienen las grandes crecientes, hasta los cuesta dormirnos y pasamos sentados esperando que pase la fuerza de la creciente, porque tenemos miedo que en una de esas pueden haber algunas muertes fatales aquí, un desbordamiento del río. Ya se acerca el invierno, no sabemos si puede ser tan copioso o cómo va a ser este invierno, porque si llueve mucho, pues ahí es donde tenemos peligro. Y no solo este lugar, no que todos los días de este río somos como 50 familias afectadas. Pero esta no es la única problemática que aqueja a los residentes, pues más de 500 familias aún no cuentan con títulos de propiedad, a pesar de haber cancelado sus lotes hace varios años, por lo que piden a la empresa Argos les entreguen sus escrituras. 30 años, verdad, que yo terminé de pagar mi lote, que es este donde estamos ubicados. Hasta esta fecha yo no he tenido una respuesta sobre la escritura. De hecho, hasta fui a pedir la cancelación porque yo me encontraba sin ningún documento de mi lote acá. Yo, por ejemplo, tengo 28 años de que cancelé mi lote y no me han dado escrituras todavía. Entonces esa es la problemática que nosotros tenemos en estas comunidades, que no tenemos escrituras. Y ante el anuncio de la reapertura de Argos bajo una nueva administración, la organización COFOA evalúa como positivo que se le dé seguimiento a las personas con procesos pendientes. Esperamos que este sea como la parte final de la historia, donde ya la gente empiece a tener su escritura. La ministra nos dijo en esa reunión que iba a tomar en cuenta a las notificaciones de COFOA, que están con COFOA, que a esa les iba a dar prioridad. Entonces esperamos esa respuesta de la ministra, o mejor dicho, que cumpla esa promesa. De acuerdo con el anuncio hecho por la ministra de Vivienda, la nueva Argos estará liderada por un interventor nombrado por un juzgado y se dedicará a atender a familias que continúan pagando sus lotes, a cancelar a los propietarios de inmuebles su porcentaje de la venta de lotificaciones y atender a familias que ya pagaron sus propiedades y que aún no tienen sus escrituras. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.